La tarde del 14 de junio de 2023, la usuaria de Twitter, arroba itzaj-bajosaldana, tuiteó a don Ricardo Salinas Pliego pidiendo ayuda para su hijo de 3 años, quien padece hidrocefalia, pues necesita una silla ruedas PCI. Esta mañana del 15 de junio, el magnante rechazó la petición y tuiteó que en el IMSS Bienestar obtendría la ayuda, haciendo hincapié en que él no tiene por qué ayudar a todas las personas que le piden ni hacer el trabajo que es obligatorio de los gobiernos y servidores públicos que en su lugar se dedican a robar. No tardarán a respuestas divididas, algunos en su contra, señalando que es triste cuando se acude a personas multimillonarias y que no apoyen para una labor altruista, y otros defendiendo la postura de Ricardo Salinas diciendo que él no puede ayudar a todas las personas e incluso algunos atacando a la usuaria acusándola de estafadora. No obstante, varios usuarios se unieron para apoyar la petición de Itza, depositando en su cuenta e incluso el usuario arroba ales guión bajo hotlot, le compró la silla al pequeño e Itza agradeció la ayuda otorgada a todas las personas que se unieron e incluso aseguró que el comentario del empresario no lo tomó a mal y le sirvió de ayuda para salir adelante. Eso no quitará que siga exigiendo lo que merecemos, un sistema de salud digno, gracias a cada persona que se interesó y nos está ayudando. Los no nos hacen fuertes, compartió. Dichos tweets también fueron compartidos por Ricardo Salinas. Cabe destacar que la usuaria aseguró que ya había pedido ayuda a instancias gubernamentales, pero que desgraciadamente solo ayudan cuando están en campaña.